Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana En Nueva Nueva York sigo buscando esas barras de plata, no 23 me faltan para conseguir un nuevo personaje para la ciudad Para ello me estoy marchando a la misión 4 de Corleone 5, es a Zemen Souls y a veces hago la Tether Dandit Venga va, esta es la que voy a hacer ahora, la misión 5, es de nivel 25 Coloco al profesor, a Januka Zombie, a Adonis Bot, Waterfall Jr. y Fry con Cybertrag La idea es ir por la zona más alta en vez de la de nivel 27 en la que se necesita a Amy Wong Aparecen los robots convictos y ese caracol, vamos a darle contra a velocidad doble A ver si desaparecen rápidamente estos convictos Bueno, ya han quitado dos de en medio, incluso un tercero, el caracol es el que más vida tiene Y hay que tener cuidado que no se nos pasen las habilidades especiales, sobre todo de ataque y defensa Vamos allá, eliminamos a los robots y continuamos viaje para recoger los Common Cargo Drop Que es que traen dos barritas, o supuestamente, de plata Después de dos luchas más y recoger otros dos Common Cargo Drop Recta final para que la Planet Express llegue a Corleone 5 Finalice la misión y recoja todos estos recursos, entre ellos 12 y 12 más 24 barritas de plata Que importante es conseguirlo para acortar el precio En cuanto a porciones de pizza Y evidentemente a gastar el menos combustible posible, 139 porciones Para comprar las 69 barras de plata que faltan Después de unos cuantos viajes ya solo quedan 21 barras de plata Ahora sigo buscando a los robots que están por la ciudad Y hay una misióncita que no quiero desaprovechar entre Amy y Fry Se cuentan la Wise Bots parte 6 Tengo que eliminar tres robots verdes y completar una misión en Corleone 5 Facilito, ahí míralos, están juntitos todos estos robots verdes Necesito a Joey y Mosepad para eliminarlos Este es el primer robot con visto verde Al que tengo que dar una paliza Hay que aprovechar esas habilidades especiales En este caso es de protección Y eliminamos al primero de esos robots verdes para recibir objetos Voy a por el segundo De nuevo con Joey Mosepad al nivel 10 La habilidad especial es Santa Carbon Y ahora no, es darse defensa Eso me hará aguantar más Me toca el segundo De estos robots verdes Hay más por la ciudad Vamos a por el tercero Aunque veo que hay 5 Con 3 valdría La habilidad especial de protección Lo primero que hago Y así me quita menos vida este robot verde Tiene cara de espagado Y no lo voy a eliminar el siguiente turno Y así completo parte de la misión Necesito ahora ir A Corleone 5 Otra vez Misión 4 o misión 5 ¿Cuál te da más rabia? A ver si has acertado Porque voy a ir de nuevo a la 5 Con Amy esta vez El profesor Yaru Kazombi Waterfall Jr Y Fry Con Ciber Traje Porque esta vez Si voy Por la zona De nivel 27 Esta es la recta final Para recoger El último De los Uncommon Cargo Drop Y a ver Que sorpresita me trae Estas cajas Necesito barritas De plata Hoy va Son lingotes de plata Vienen No Que lástima Solo Rubberstein Y barritas de oro Con lo que han conseguido Es que tenga que volver A Corleone 5 Después de acabar esta misión La Wise Boss Parte 6 Entre Ur Y el profesor Habrá otra misión Más Ahí veo A Fry Para que comience Contra pinzas Hoy va Esto va a significar Otra serie De misiones Si No La Wise Boss Parte 7 Es la última Y debo Debo de completar Otra misión En Corleone 5 Eliminar Otros 3 robots Verdes Y desbloquear A Clans Como ya sabes Como van las cosas No te voy A aburrir Con ese tema Sigo Eliminando robots Verdes Con Joey Mousepad Y mandando A la Planet Express A Corleone 5 Necesarios Los últimos 21 Lingotes De plata Para desbloquear A pinzas Quiero ese robot En mi ciudad Y luego ya Veremos A ver que tal Después de este viaje Atención Que me faltan Solo 9 Barritas He conseguido Otras 12 Y como tengo 57 de energía He vuelto A Corleone 5 Misión 5 Pero por la parte alta Recojo Los Common Carbotrop Y a rezar Que vengan De esas 12 Parece Parece que si Nuevo personaje En Nueva Nueva York Cuando Descargue La Planet Express Ya lo está Celebrando Waterfall Junior Le he visto Ahí con el cartelón Pone Que viene Pinzas Vamos a ver Candadito Candadito Amarillo Por ahí Por ahí viene Don Bot Y Bender Para terminar La misión Wise Bots Parte 7 Y obtengo A pinzas Salud a mis Pequeñas amigas Las pinzas Bienvenidos Bienvenido a bordo Otro robot más Y es que Futurama está lleno De estos personajes Que además Se presenta Con misiones Una de ellas Puede ser esta Con el profesor Y Hermes Vamos con la Wise Boss Parte 8 Necesito a Fry A Joe Mosepaz Y a pinzas Bueno Pues vamos a ver Fry Necesita Estar trabajando Ponerse hasta arriba De café gratis Una hora Bueno Es interesante Joe Mosepaz Estará 12 horas Intimidate Que es Y El pinzas Necesita ser Nivel 12 Pues allá vamos Para gastar Todas estas Chips profesionales Primero hay que llevarle Al nivel 10 Venga Con además 4.336 billetacos De ahorrar unos poquitos 4.136 El 10 Para hacer 877 Vida Haciendo 12 Ataque 28 Defensa 13 De rapidez Desbloquear Acciones Como clan Son pinzas Clan De bartender Clan De pizza We Clan De Walter Register His Clans Sinan Hoy His Clans Y Somers Si Y no necesitaba ser Nivel 12 Sino Nivel 2 Que veo a veces Menos que Pepe Leches Vamos con una misión De pinzas Esta vez Con Amy Para ver que me sale Más rentable La put A clan On it Parte 1 Uy Esas letras Como están jugando Estos Bicharracos De los juegos Necesito Pinzas Hacer un clan Hilders 2 horas También necesito Clan De bartender 6 horas Y la última Sería Sainan Onges Clans 8 horas No se que hacer En total Tiene que ir 4 veces A trabajar Vamos La primera Con la White Boss 6 horas Clans De bartender Además Se validaría Para las 2 Misiones Y voy a quitar Un poquito De terreno Con 1250 Y notonos 16 horas De espera Por ahí aparece Pinzas A ver Porque ha terminado Parte de la misión Fry Ahí si viene Pinzas Y se han progresado En las 2 Vamos a ver Ahora Con Clark Hilders 2 horas Y me faltaría En la misión Joe Mosepatti Intermediate A Gets Y solo 3 horas Y media Para que las acabe Me acaban De entregar La pegatina De Joe Mosepatti Pinzas Brutal La recompensa Sería 25.000 Billetacos Y termino Esa colección También está aquí Fanny Pero vale 260 pizzas ¿Qué hago? Me compro a Fanny Pues a lo mejor Más adelante O lo hago ahora Y hay más adelante Que todavía quedan Días Uy Luego La siguiente semana Estará el mayor Poppenmeyer Y Tom Bot Para eso Serán las Medallas Mejor dicho Las barras de oro Y los Y los sellos Bueno Si veo que no puedo conseguirlos Me iré por Fanny Se ha completado otra parte De la misión Ponle una pinza Parte 1 Menos mal Que ya la han traducido Bicharracos Vamos a engrasarse Y pulirse Las pinzas Y a recoger Dinero Y experiencia De los edificios Y a buscar A Joey Que estará En uno de estos Rascacielos Si Por ahí le veo Sigo acumulando Un montón de billetacos Hay que gastarlos En ascensión De niveles De personajes Tom Bot Y pinzas Van a concluir La Wise Bot Parte 8 Y solo me falta Ahora recoger A pinzas De los apartamentos Para completar La última misión De este vídeo He oído una sirena ¿Has llamado a la policía Emi? Claro que no No me he movido en olas Y tú has estado aquí Milándome todo el tiempo ¿Verdad? Estupendo ¿Qué se supone Que debo hacer Pinzas A todo el departamento De policía? Supongo que tendré Que confiar En mi poder De persuasión Y en mi apariencia Inocente Odio esta basura Ponle una pinza Parte 1 Terminada Y así es como Acaba el vídeo De hoy Que espero Te haya gustado Te animo A que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando E investigando Futurama Mundos Del mañana Hasta luego A que no te pierdas Que lleguen Todos los sauces No te pierdas Desde el año